Agro Science presenta Agro Science cosecha mayores ganancias Hola, nos encontramos en Zapotiltic, Jalisco, en un campo de aránano donde hemos aplicado diferentes productos de la marca Agro Science. En la primera etapa de poda se aplicó via foliar PUSH para estimular la brotación y dentro de la solución nutritiva en el Fertiriego, PUSH y Root Factor, logrando buenas raíces y asimilación de nutrientes. Con el PUSH hemos obtenido bastantes brotes y primocañas de excelente calidad. Para lograr una buena inducción floral, utilizamos Splendor, Sea Syme, Groboro y NutriWonder. Es así que podemos apreciar a las primocañas de la planta con unas excelentes bajadas de flor. Al estar aplicando productos Agro Science, se redujo bastante las plagas. Por lo tanto, es casi nula la aplicación de insecticidas y con ello aumentamos los microorganismos benéficos, como las abejas. Así ayudamos a contribuir a su preservación y todos salimos ganando. Para lograr uniformidad y calibres de exportación, estamos aplicando Syntec y Full Grow para sanidad de nuestras plantas. Con ello, al utilizar los productos de Agro Science, estamos aportando a nuestros frutos minerales, nutrientes y vitaminas esenciales que aportan la gran calidad esperada para el beneficio de los consumidores. Y recuerden utilizar productos Agro Science, porque con Agro Science cosechamos mayores ganancias. Agro Science cosecha mayores ganancias. Agro Science presentó Agro Science Agro Science Gracias por ver el video.